hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de civilización 5 aquí en el canal de chico brocha recordamos estamos aquí en guerra contra los chinos después de mucha preparación por su parte pues se han decidido a atacar a amberes no sé si voy a poder ayudarlos todo lo que quisiera pero vamos a intentarlo porque también tengo que cuidar mis fronteras la cosa está un poco complicada pero bueno vamos a ver qué puedo hacer lo que voy a intentar es cambiar la producción para hacer unidades dentro de hacer unidades cuanto antes aquí estoy haciendo caballería y cambiar la producción para tener unidades cuanto antes vamos a ver qué esta unidad espera órdenes ahí tenemos estos trabajadores que le robamos a los chinos poniendo aquí podríamos llegar aquí vamos a comprobar a tocar atacar a ellos tienen mejores unidades bien ya me han destrozado una unidad la tecnología que tienen ellos es mejor bastante improbable que podamos hacerles mucho daño y aquí tienen rodeado amberes la verdad es que va a estar muy complicado se llegan hasta aquí con los caños tendré que ir quitando a mis unidades de ahí por si acaso bueno veis que amberes es que va a caer pero rapidísimo no nos va a dar tiempo a hacer nada por ellos bueno mataba a dos por lo menos aquí lo bombardean bueno lo hemos tirado un bombardero algo es algo dentro de las posibilidades que tenemos bueno y no hacen más que mandar trabajadores bueno también están atacando al río de janeiro entonces va a defender un poco mejor y ciudad del vaticano también bueno vamos a ver qué podemos hacer no sé si hay un unidad enemiga vale aquí tenemos una caballería que la vamos a mandar aquí que es donde está prácticamente el medio de la cuestión que va a llegar en en un turno muy bien vamos a poner a fortificar a estos estos fusileros los vamos a traer aquí ah bueno esta unidad asciende vamos a ver choque aquí en terreno abierto vale podemos atacar aquí a los trabajadores pero no me interesa la verdad hemos capturado un trabajador no sé qué sentido tiene que manden aquí trabajadores pero bueno lo que están haciendo para intentar puedo atacarles no a ver vamos a bombardearles esta unidad vale voy a poder llegar a ella con tres unidades muy bien y ya vamos a acabar con ella bueno algo es algo vamos a mover aquí estas unidades y a mantenerlas alerta esto también aquí no sé qué más podría hacer vamos a mantenernos así estos cañones los voy a dejar puedo traerlos hasta aquí y en la tierra vamos a elegir otra nueva producción vamos a hacer un fusilero y siguiente turno vamos a construir un aserradero y ahora y así siguiente turno bueno más ataque de los chinos contra amveres que ya tanto bombardeo y tanto cañonazo no lo van a poder soportar y van a caer una vez que consigues una ciudad te puedes quedar con ella la puedes desmantelar hay diferentes opciones que dependiendo del tipo de de juego que estemos haciendo pues realizaremos uno bueno ya no somos aliados de amveres porque amveres ha caído en manos de China y ahora pues China viene a por nosotros bueno es que nos tiran misiles desde aquí es que es increíble la tecnología que tienen bueno ya hemos quitado otro bombardero pero bueno les da igual bueno resisten bien nuestros fusileros aquí la verdad creo que iban a resistir peor pero no Ciudad del Vaticano también está resistiendo muy bien y se lanza hacia Sevilla pero claro para capturar una ciudad necesitas unidades de ased necesitas tener cañones algo que que ayude a ir quitando a ir quitando sus defensas bueno aquí siguen con un montón de unidades que tienen un montón de ciudades lo cual pues hace que no tengan problemas en conseguir cuantas más unidades mejor bueno vamos a ver cuantas más unidades mejor perdón pueden estar continuamente sacando unidades sin parar bueno no sé si podría atacarles aquí este cañón pero es que bueno luego lo que voy a hacer es no puedo atacar desde aquí si pongo aquí me van a disparar evidentemente este cañón lo voy a mover aquí no sé si puedo no llego aquí vamos a ir victoria menor bueno vamos a esperar a este fusiler a ver que puede hacer venir aquí a hacer Sevilla no va a ser más útil traerlo de nuevo aquí bueno vamos a ver vamos a atacar con nuestra caballería sus cañones ahí tenemos ventaja le hemos quitado 82 puntos y es a nosotros solo 11 vamos a ver si con estos cañones sí podemos llegar hasta su artillería y acabamos ya con ella va perfecto este cañón no sé si llega así vamos a pegar sus ametralladoras gatling con estas creo que con este cañón también puedo llegar a ellas no le hemos quitado mucho y con estas no no podría llegar salvo que me ponga aquí bueno vamos a a esperar un poco y aquí lo que necesitaría también sería algo de ayuda para las los cañones los cañones voy a poner bueno no los voy a poner todavía no voy a dejar esta caballería aquí que es que no sé si la puedo subir a caballería pero necesito 220 de oro a ver bueno se ha divisado una galeaza que no vamos a hacer nada contra ella este cañón creo que si lo pongo aquí no puedo disparar esta caballería lo del cañón lo he hecho mal la vamos a fortificar esta caballería la voy a mover aquí por si acaso nos atacan y estas unidades es que ahora mismo no me proporcionan nada tengo un montón de trabajadores tengo uno dos bueno hacer a serraderos por lo menos estén entretenidos en algo alerta victoria menor derrota importante nos vamos a fortificar vamos a convertirlos en fusileros y siguiente turno vamos a ver China si sigue atacándonos o ya no puede ir atacándonos atacar a los fusileros del fracero Vaticano puede haber retirado alguna tropa ya se han metido en mi terreno bueno voy a pasar por ellos bueno ahora está atacando Marrakech que también es aliado nuestro pero bueno nos pilla demasiado lejos es que hay que los que olvidan el pasado están condenados a repetirlo bueno China va por la ocupación global ahora ataca Marrakech que también es aliado pero evidentemente estamos bastante bastante lejos no sé cómo van nuestros espías amañando lecciones vamos a ver qué puedo hacer aquí es que la vida atacar aquí a estos no tiene mucho sentido así que voy moviendo cañones para poder atacarles a distancia voy a atacar aquí estos cañones aquí con la metalladora Gatlin y a ver si puedo rematarlos ya no no puedo rematarlos aquí no sé si puedo hay una opción que es para quitar las las cosas que tiene el enemigo creadas porque ya no las puedo hacer bueno ha aparecido un gran personaje un general lo voy a traer aquí los grandes generales puestos cerca de unidades amigas pues mejoran su su potencia de fuego su defensa etc entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer frente para que nos ayude a ver si con este a donde podemos llegar aquí también con este creo que no no pero vamos a mover aquí vamos a poner esto en modo alerta aquí está nuestro general que bueno ya ha salido y vamos a elegir una nueva investigación quería mirar lo de las Naciones Unidas pero a este paso como me voy a quedar sin ciudades y estado pues me va a dar un poco igual entonces vamos a coger la radio vamos a coger la radio y en el siguiente turno vamos a tener un nuevo fusilero y vamos a ver que ahora no estoy para apertura de fronteras la verdad vamos a ver como ataca China va a acabar con nuestros cañones aquí ah pues no mantiene bueno ya tanto no se bueno y es que marrakech aquí es que uno dos tres bueno esto es tiene unidades y conocimiento la verdad voy a comer bombardeos llega hasta aquí ya veis que una buena tecnología es importante para poder mantener el nivel armamentístico necesario cuando entramos en guerra si no como es mi caso y el de las ciudades aliadas bueno estamos en una de oro vamos a hacer más cañones vamos a hacer que se cure al instante y vamos a fortificarlo aquí a este también no me interesa ahora bueno vamos a ver atacar a su caballería vamos a ir diezmando todo lo que podamos sus unidades vamos a cargarnos alguna que no está nada mal vamos a sacar la metralladora galvin aquí esta caballería no sé si llega aquí no bueno entonces la vamos a dejar aquí alerta a ver una vez que ascienden vamos a poner curar al instante y vamos a atacar su cañón de oro no hemos conseguido amañar vale 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 y una unidad que esciende un fusilero que vamos a mandar hacia aquí y lo vamos a encender bueno he podido ascenderlo a ver choque uno un terreno no hace más cerradero y esto lo vamos a dejar aquí porque si las metemos más nos atacan así que este va a estar alerta estos también aquí la metralladora galvin y nuestro general paton va a poner apoyar a las tropas bueno seguimos aquí resistiendo como podemos no le veo muy buena pinta yo creo que que se va a hacer con todas las ciudades estado china 1 2 3 4 5 6 7 8 cañones asediando marrakech yo que me había cogido grecia bueno cuando lo cogía aleatoriamente al cogerme grecia por lo de la ciudad de estado que podíamos tener aliados pues ya hemos perdido amberes y y marrakech va a estar también y aquí pues lo que duren mis fusileros si bueno están durando bastante bueno la caballería del siglo 13 ha derrotado a los fusileros del siglo 20 no está mal no está mal alguna las paradojas que marrakech quiere ciencia bueno yo si fuera marrakech sería ayuda desesperadamente pero no se la podemos enviar tenemos que un gran personaje una unidad enemiga un gran personaje que puede significar una edad de oro otra o crear un sitio de interés vamos a traer aquí y a crear un sitio de interés bueno voy a traer aquí a mi fusilero aquí vamos a seguir bombardeando lo que podamos no puedo atacarle aquí bueno yo creo que con la caballería acabaremos con él bueno ya esto es lo que faltaba sacar una granada para que se fortifiquen un pato un gran general mejora mejora la eficacia en combate las unidades terrestres que tiene cerca vamos a poner aquí y vamos a construir aquí no vamos a construir una ciudadela que es su otra la otra opción que tiene Patton pero no lo vamos a pensar para luego bueno vamos a ver qué unidad espera órdenes alerta Patton ya está no puedo hacer mil y siguiente turno bueno llegan los fusileros justo a tiempo y ahora sí siguiente turno bueno se han firmado la paz con las ciudades de estado y con Bismarck China no no va a firmar la paz con nadie y Marrakech yo creo que si no es en este turno en el siguiente va a caer bueno a este sí aquí nos siguen atacando ha habido una unidad resisten bastante en nuestros fusileros gracias al castillo Imeji que les proporciona 15% más de defensa en las casillas nuestras las propias pero bueno aquí siguen apareciendo cañones sin sin cesar y esto es bastante bastante preocupante bueno Marrakech se defiende con lo que puede en este caso con piedras Budapest Budapest quiere que se intimide arriba de Janeiro bien no estamos ahora vamos a poner curar al instante y lo vamos a echar un poco hacia atrás porque aquí nos están dando bastante con con los cañones vamos a cogerlo de curar al instante no lo suelo coger no me gusta cogerlo pero en este caso es lo que manda derrota tablas bueno es que del daño que hacen mis cañones a los que hacen los suyos aquí no podemos atacar a nadie a ver por aquí bueno voy a hacer un sitio de interés así es a la cultura lancero montado no no quiero un lancero montado retrayendo camionales para aquí y a seguir construyendo aserraderos y esto los podría haber movido no no los puedo mover bueno los dejamos aquí y que aguanten lo que puedan Turquía ha denunciado a Cartago Bucetán ha completado Cristo redentado bueno ya esto bueno aquí ya van a coger más raquets mientras siguen bombardeando nuestras unidades la verdad es que tampoco hemos tenido mucha oportunidad de defender Amberes otra unidad que cae enemigos cerca bueno lo que es voy decepciéndose como puede pero es que ya son 4 o 5 bueno ya paro de contar Zurich está en la bancarrota Esparta voy a disparar contra un enemigo bueno vayamos por partes un fusilero muerto Bucetán el Cristo Redentor Atenas que vamos a hacer pues más caballería y vamos a ascender al cañón con tima de fuego y lo vamos a traer para aquí bueno nuestro cañoncito aquí un aserradero Esparta puede atacar a un enemigo algo que le disparamos a menos con piedras bueno aquí vamos a seguir disparando a todo lo que podamos es que me cuesta un montón destrozarles una unidad es que tres cañonazos para conseguir acabar con una de sus unidades es bastante bastante tiempo bueno aquí es que ya tiene infantería desde la segunda guerra mundial voy a meter esta metreadora gallin bueno es que si la pongo aquí van a acabar con ella y la cabería vamos a dejar aquí que se cure una vez que espera órdenes esta metralladora gallin a ver hasta donde puede llegar pues está bien acepta este trabajador va a meter en Esparta y que descanse y siguiente turno donde ya Marrakech va a caer bajo manos chinas no he mirado a ver si podía firmar la paz pero vamos tampoco así vemos como es el el tema de la guerra me he hecho muchos capítulos sin ver guerras bueno aquí vienen los lanceros al caballo y me destrozan se van retirando los chinos creo que van a coger Marrakech y lo van a dejar o bueno quizá Manila también Praga bueno voy a seguir incordiando todo lo que pueda voy a fortificar aquí alguna unidad no sé si llego aquí a a no esperar con cual estoy a ver que es que hay muchas cosas que me han hecho la torre Eiffel unidades enemigas en mi territorio una unidad que asciende vamos a coger curar al instante vamos a moverla una y a ver si puedo disparar sí pero no llego a donde están ellos vamos a intentarlo con esta tampoco vamos a poner aquí el amigo Patton vamos a meter aquí la unidad de infantería ah mira aquí está saquear que sana a las unidades y también les da eh voy a poner aquí una ciudadela vale que además aumenta lo que es nuestra frontera como podéis ver voy a poner estos cañones aunque luego me peguen con la ciudad y esto pero bueno hay que atacar en algún momento ah incluso los puedo retirar puedo atacar dos veces no no puedo atacar dos veces y retirarme podría ah pues sí bueno traemos este cañón para aquí y aquí este otro cañón lo traemos aquí bueno desplegamos y este pues luego que se cure elijamos producción en Corinto vamos a hacer pues un fusilero y siguiente turno estos ni los he tocado bueno Bucitán ya llega a la era atómica con lo cual por dentro poco va a tener la bomba atómica bien y con eso ya se acabará el juego adiós bueno bueno ya me han des o sea me han desozado los cañones con un solo disparo de la ciudad y la ciudad no sé para qué sirve si nos da más protección y estamos más indefensos todavía pero bueno vamos a hacer un último turno en esta guerra que no vamos a ganar lógicamente curar y a ver a quién podemos atacar me da igual unos de otros ¿no? aquí me he una pena bueno voy a atacar estos marcheros puedo hundir la flota vamos a acabar también con estos cañones de aquí los tramos aquí y estos alerta estos los vamos a dejar durmiendo a ver si veis alguna unidad enemiga que ya ha caído hemos caído bueno y Marrakech ya ha caído ¿no? sí Marrakech estaba por aquí ah no estaba aquí bien ahora es China bueno una unidad que asciende y que la vamos a traer aquí a la caballería no puede venir más alerta y bueno por último vamos a elegir producción en Atenas vamos a hacer fusileros y bueno hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado darle darle like comentar todo aquello que veis que esté haciendo mal que yo creo que son bastantes cosas bueno los chinos ya tienen artillería con lo cual pues yo creo que ya bueno vamos a intentar hablar con los chinos negociar la paz pues vamos a intentar hacer algo de de negocio por lo menos para que esté la gente feliz que piden mis trufas perlas y cobre a ver si me puede dar alguien trufas perla o cobre trufas perla o cobre nada y do pues no Bismarck si hombre esto que es que se cree la gente bueno que creo que yo que esto va a acabar cuando quieran los chinos cuando quieran acabar ya con nosotros va a ser el el final de la de la serie este paso y nada intentaremos resistir todo lo que podamos creando unidades tan rápido como podamos aunque no lo estoy consiguiendo voy a poner que esto lo podía haber hecho antes la prioridad a la producción haciendo todas las unidades que podamos resistiendo todo lo que podamos y yo creo que en cuanto veamos una opción de declarar de firmar la paz firmarla e intentar mantener lo que podamos en nuestra civilización bueno pues muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima mal Gracias.